Sé que odiáis que grabe siempre el mismo tipo de vídeos, pero es que esto es un día en mi dieta y voy contando mi preparación y me sudo un poco los cojones. Nah, fuera coñas. O sea, a ver es cierto, pero es de coña, ya sabes, ¿no? Creo que se entiende. Bueno, da igual. Os enseño el desayuno de hoy y os voy contando. Por aquí tenéis un par de pepinos con sal, 300 ml de leche semidesnatada, vitamina D3 y por aquí las gachas de avena sabor doble chocolate que llevan 115 gramos de copos de avena. ¿Y qué más lleva? No sé si está escuchando esto un carajo porque creo que tenía el micrófono tapado. No lo sé. Si no, pues ya editaré. ¿Qué más? Agua, estevia, 180 gramos de claras de huevo, 20 gramos de caseína micelar sabor doble chocolate, mi Parkinson y yo, y de topping fresas y 40 gramos de avellanas. Así que os dejo la receta de las gachas en la descripción por si queréis haceros unas iguales de buenas. Bueno, iguales que las mías, no. Pero bueno, ánimo. Que os enseño lo básico dentro de lo básico. Tenemos aquí el pre-entreno, 8 gramos de citrulina marato, que la semana pasada no la tomé, pero esta semana la he vuelto a reincorporar con la semana de descarga y tal, es que tampoco lo vi necesario. 5 gramos de creatina, monohidrato y seguimos sin cafeína. Segunda semana sin cafeína y sigo vivo, señores. No pasa absolutamente nada. Y por aquí tenemos el intra-entreno, que es el mismo de siempre, 50 gramos de ciclo de estrinas, 10 gramos de aminoácidos esenciales y un gramito de sal marina. Y ya está. Toco en agua. No hemos cambiado absolutamente nada en cuanto a la dieta. Seguimos en unas 4.500 calorías los días de entreno y poco más. Ahora os pongo el día con el tema del entrenamiento y cómo planteamos la semana. Así que no se diga más. A ver si no me dan soda por la cara. Y se me pone la cara de moñiga. Lo sabía, mierda. Se me pone la cara de moñiga, ¿no? De moñiga no, boñiga. Madre mía. Eh, joder. Joder. Es de frente además, ahí de peto, pegando bien. A ver, y encima viento. Muy bien cojonudo todo, perfecto. A ver si me entendéis y si me explico bien. Bueno, ya hemos retomado los entrenamientos como tal, ¿vale? Hemos pasado a hacer una rutina de 5 días. Eso por un lado. Dividida, alto volumen, viento. Vale, ya parece que ha mainado un poco. A ver hasta cuándo dura. Eso. Dividida, frecuencia 1. Exceptuando, alto volumen, frecuencia 1. Exceptuando, eh, hombro y brazos, tanto tríceps como bíceps, es que hacemos frecuencia 2. ¿Vale? 5 días de entrenamiento. Solo entrenar ahora. Lunes, martes, miércoles, jueves, descanso y luego viernes y sábado rematamos la faena. Entonces, las variables que hemos incluido ahora han sido las siguientes. Estamos trabajando con rutina híbrida, ¿vale? Siempre empezamos con un básico menos un día. Empezamos con un básico, progresión de fuerza y luego el entrenamiento de hipertrofia per se como tal, ¿no? Que es el importante realmente para la estética, ya sabéis. Entonces, ahora mismo sí que es verdad que seguimos, esta es una semana de acondicionamiento y estamos aclimatando al cuerpo y poniendo, digamos, la moto a punto para, de cara a la próxima preparación, ¿vale? Esta es la segunda semana de recuperación, son cuatro, es decir, que durante esta y las siguientes mantendremos más o menos esta intensidad de la que os voy a hablar. Esta semana hemos retomado las progresiones con un rear de dos, es decir, dejando dos repeticiones en recámara, utilizando un peso, un quilaje, que me permitiese hacer hasta siete repeticiones, pero solo hacemos tres series de cinco repeticiones, ¿vale? Siendo el conservador para no ir al límite e seguir contribuyendo a recuperar el cuerpo y porque aparte siempre hay que modular la intensidad, no se puede ir siempre al cien por cien y menos si no estoy en preparación pues no tiene ningún sentido, ¿no? Eso por un lado. En los básicos. Y luego, los ejercicios de hipertrofia per se, bajamos la intensidad en torno a un RPE 7, alguna vez se me va un poco un 8 porque me motivo y es imposible, pero bueno, cuando hablamos de RPE 7 estamos hablando de más o menos un 70% de intensidad, ¿vale? Y vamos a mantenerlo así prácticamente hasta la próxima preparación, quizás la última semana de recuperación subamos un poquito el RPE total, ¿vale? Las progresiones seguirán como estén hasta ese momento en cuanto a los básicos y el RPE sí que a lo mejor lo subiéramos a 8, 9 más o menos la semana previa ya a empezar la preparación que sería el 10 de junio para la definición de 12 semanas que van a ser, ¿vale? Es decir, tres meses para ponerme como una mojama de la Cristina, eso es. Y nada más, hoy toca pecho y bíceps, así que os voy a enseñar parte del entrenamiento de hoy o voy a tratar grabarlo entero, aparte también me toca abdomen, gemelo, pero bueno, os enseñaré pecho y bíceps y bíceps. Así que nada, nos vemos ahora. ¡Gracias! 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 Y aquí tenéis el post-entreno, que es la misma papilla de siempre, con un plátano como Nicolás, maduro y ya está, poco más. No os digo cantidades ni nada, que ya sabéis, o deberíais saber de sobra lo que hay. Pues aquí os enseño mi comida de hoy Muy, muy básico Hoy me voy a alimentar de arroz con atún Y luego arroz con pollo y arroz y arroz y arroz, ya sabes Por aquí tenéis un salteado de verduras Que lleva brócoli, cebolla, champiñón, judía verde, pimiento rojo y zanahoria Todas esas cosas 110 gramos de arroz vaporizado con un poquito de sal y tomillo Y 3 latas de atún claro natural con mi como mágico estrella Cebollita molida y pimentón picante Y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra de aderezo para todo Con un poquito de tomate triturado Se mezcla todo y la buena, ¿ves que buena pinta tiene? Es que todo depende de cómo lo decéis, que no os enteráis Y luego por aquí tenemos piña de entrante 50 gramos de pan blanco para empujador Y de postre arroz con leche Y aquí pues tenéis la última comida del día Tenemos por aquí una cajita de pimientos rojos asados 120 gramos de arroz vaporizado al curry Que creo que me he pasado un poco con el curry, la verdad Veremos a ver qué tan sabe, pero bueno Pa' dentro igualmente Y 150 gramos de, si la vitro llena de mierda Y no es mía, eh, lo digo 150 gramos de pechuga de pavo Comí como mágico estrella por su puertísimo Cebollita molida, bueno, sal, cebollita molida Y pimentón picante Y aquí tenemos esto que se ha quemado como un poco También por aquí, aunque no se ve Pero bueno, las buenas aminas heterocíclicas Me gusta vivir al límite, es lo que hay Y por aquí, ah bueno Y 20 gramos de aceite de oliva virgen extra de aderezo Y por aquí yo creo que he pasado fresa de postre De sople o menos fresa Y nada más, gente Sí, sí, me he cortado el pelo A veces pasa Nada más Hasta aquí el vídeo de hoy No sé qué haré realmente las dos próximas semanas Creo que os enseñaré algún entreno de hombro, por ejemplo Que me parecen súper interesantes ahora los entrenos que tengo Para enseñar algo Y en esta fase de recuperación Porque va a ser todo prácticamente lo mismo Muy lineal A no ser que si hay algún cambio os lo comentaré Y ya está, realmente No sé Y quizás muestra alguna comida libre Por enseñar también algo así diferente Algún tipo de blog No sé, ya veremos lo que haré Así que nada Si te ha gustado este vídeo Le like Comenta, suscríbete Y si no, pues no hagas nada Ya sabes Tengo muchas ganas Empezando a definición ya Pero bueno, tengo que esperar todavía Seguimos recuperando un poco al cuerpo Después de toda la traya de 7 meses de volumen Así que Paz Y calma Eso es Así que nada Nos vemos en el próximo vídeo Si te ha gustado, lo dicho o no Muchísimas gracias por estar ahí Y como siempre A tope Os tiras